¡Vamos! ¡Vamos! mi Señor, mi amor, tu fidelidad, tu amor, tu amor, tu amor, aunque soy contentador y tu sol, mi salvador. Mi amor, tu amor, mi Señor, mi amor, tu fidelidad, tu amor, aunque soy contentador y tu sol, mi salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mas Dios nos da su amor con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! ¡Cómo no alabarte, Señor! Si tú no sabes cuál es tu amigo, Messi. ¡Puede alabarte a ti, Señor! ¡Puede alabarte a ti, Señor! Por tu vida, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, ¡Puede alabarte a ti, Señor! ¡Aleluya! Si tú no sabes cuál es tu amor, ¡Puede alabarte a la oscuridad, mi vida, tu voluntad, tu voluntad, Te amo por tu eternidad Bastante, tu amor, la bendición del pecador Jesús, mi salvador Te amo por tu eternidad Te amo por tu eternidad Bastante, tu amor, la bendición del pecador Jesús, mi salvador Gracias, Señor, por este gran premio de Dios que tú no estás Por el servidor, por el poder delante Por el norte que hoy es aquí, Señor Decirme la alabanza de tus hijos a nuestro hogar Con la alabanza de tus hijos a nuestro hogar Sí, Señor Con la alabanza de tus hijos a nuestro hogar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo, salgas el Señor!